No toca vivir tiempos, en lo que ya nacemos muy viejos Nos queda el cueco en suelo, de no mirarnos nunca al espejo En dos puestas levantamos, y en la misma puerta cae Porque nos cuesta tanto, mejor quedarse siempre en el suelo Seguimos cambiando, la unidad, cada vez que estén dormidos en el alma Seguimos quitar, en toda la mañana, siempre esperamos que el mañana Me quedan, me quedan, me quedan, me quedan Si vas a ir, no estaré, no estaré, no estaré, no estaré Si vas a ir, noторы tror más, podrán perder la vida Aceptar los retos, de campeón, ven sin entrar En miras creemos, nos gritamos y pensamos que somos retos Nunca nos preguntamos, somblamos ritos y aventurados Cuando buscamos, nos arrancamos a pensar dónde está pasando Y miramos más lejos, y miramos donde nunca hayamos mirado Se nos cambia, la actividad de un cabalante en el corazón Semana, se nos pasa, la vida encerra, nunca pa' que llegue La actividad de un cabalante en el corazón